Este fin de año la calle tiene un mensaje muy importante para ti. Que hubo una verdad que por fin este año ver a conocer el mar. Yo fui cuando tenía como tres años y supongo que se va a tomar fotos en la playa, va a llorar cuando vea el mar, el atardecer. La verdad no está perdiendo de nada. ¿Qué? Pero si yo he llorado todo el año llenando marranitos con monedas de 500 y de 1.000. ¿Qué? ¿Para que me digan que mi sueño no vale nada? ¿Que no me estoy perdiendo de nada? ¿No puede ser? Queremos invitarte a que en todas las reuniones familiares a las que asistas en estas fechas, seas un poco más empático y pienses dos veces lo que vas a decir. Hay comentarios que quizá no aportan nada, pero que sí pueden doler mucho. ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo para todos nuestros callejeros y callejeras de corazón! ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo para todos nuestros 활os y cuando se cum thinking emerge. ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo para todos nuestros chineset!